9 y cuarto de la mañana y un fin de semana más, nos vamos a Alcantarilla. Ozono Global Highlights, Spark Gran Canarias, es el partido que vamos a vivir hoy aquí, en el Fausto Vicente. Bienvenidos a todos a un nuevo blog de Cast to Cast, bienvenidos de nuevo a Alcantarilla una semana más. Y es que este fin de semana, desde luego, por lo menos este domingo, lo vamos a tener bastante ajetreado, porque vamos a estar aquí en Alcantarilla, vamos a estar en Cartagena y vamos a estar también, esta tarde, por supuesto, en el Palacio de los Deportes de Murcia. Pero esta mañana tenemos un partido muy, muy importante para el equipo de Eric Suris, si quieres seguir luchando por conseguir esas plazas privilegiadas que le darán opción a competir por la Copa de la Reina. Vamos a analizar, como siempre, a los dos equipos, porque hoy el Ozono Global Highlights tendrá delante al Spark Gran Canaria. Y es que por algo se caracteriza la liga indesa femenina, es por lo competitiva que es. Cualquiera te puede ganar y, evidentemente, tú puedes ganar a cualquiera. Hoy delante tendremos, y vamos a analizar brevemente al equipo, al Spark Gran Canaria. Un conjunto que lleva desde la jornada 4 sin ganar, de hecho, sus únicas dos victorias han sido en la jornada 3 contra Ben Vimbre y en la jornada 4 contra Cadillac, victoria, la verdad, muy complicada. A partir de ahí, todo derrotas del Spark Gran Canaria, de hecho, ahora mismo está segundo por la cola, solo lleva dos victorias, solo por delante de Ben Vimbre. Y es que en la última jornada sufrieron una derrota bastante dolorosa, porque perdieron contra Celta y Celta consiguió su segunda victoria y empatarles en la clasificación y, además, pasarles. Va a ser complicado el partido, por lo que digo, porque aquí te puede ganar cualquiera. Pero si el Ozono Global Jairis quiere luchar, como decía antes, por la Copa de la Reina, hoy tiene que ganar y esto lo vamos a explicar ahora mismo. ¿Por qué decía antes que el Ozono Global Jairis tiene que ganar hoy y así hablamos un poco del conjunto de Eric Suris? Bueno, porque ahora mismo quedan cinco partidos para que acabe la primera vuelta y vamos a suponer que esa Copa de la Reina está en siete victorias. Entre esos cinco partidos que le quedan al Ozono Global, dos es uno contra Valencia y otro contra Perfumerías Avenida. Y los otros tres son dos en casa y uno fuera. El primero en casa, el de hoy. No voy a hablar de otros rivales porque creo que lo que... Donde hay que centrar la atención es en el partido de hoy. Es clave ganar si tú quieres conseguir esas siete victorias porque esas siete victorias pasan por ganar los tres partidos. Los dos de casa y el que tienes fuera. Sin contarle, evidentemente, a Valencia y a Perfumerías Avenida. Que una victoria, pues oye, siempre es bienvenida. Pero no se puede exigir a un equipo como el Ozono Global Jairis tener que ganar sí o sí a Valencia o Perfumerías Avenida siendo dos equipos tremendos, dos equipos de Euroliga, etcétera, etcétera. Por eso, hoy contra el Parc Gran Canaria hay que ganar sí o sí porque esas tres victorias supondrían las siete que daría prácticamente garantizado el pase a disputar la Copa de la Reina. El Jairis, ya sabemos, viene ahora mismo de perder. Viene de perder aquí en casa. Lo visteis en el último blog de Azucás contra Zaragoza. Fueron, creo que al final, 11 puntos. Para mí, un poco injusta esa diferencia porque compitió muy bien el equipo de Rexuris y lo estuvimos comentando. Pero al final, el no ponerte nunca por delante en el marcador, eso pesa mucho. Me comentaba José también de Zona Jairis. Eso al final también hace que se crezca el otro equipo y al final no pudo ser la victoria. Pero bueno, eso es agua pasada. Lo que hay que centrarse es en el partido de hoy, en ganar a Sparta Gran Canaria. Partido clave. Sería la quinta victoria de la temporada. Nos podríamos con un balance de cinco victorias, seis derrotas. Y, desde luego, sería muy importante para lo que estamos comentando, para esa futura Copa de la Reina. Así que nada, me callo ya. Vamos para adentro. Vamos a ver los primeros calentamientos y ojalá podamos hablar con alguien para analizar un poquito más este partido. Vamos para adentro. Una semana más con Anaís López para analizar un partido porque te lo estaba comentando antes. Me he puesto a ver la plantilla yo mismo y digo, esta chica no la conozco, esta chica. Y yo creo que para el público un poco más general ve Gran Canaria y está un poco perdido. ¿Qué nos puedes contar un poco de Gran Canaria? Bueno, un equipo que, obviamente, no tesorará a las jugadoras porque históricamente no es un equipo que fiche por lo alto. No tienen un gran presupuesto, pero sí que suelen tener jugadoras... Bueno, suelen tener buen ojo. Esas jugadoras muy físicas que, bueno, tanto Canarias como de fuera, destacaría el caso de Iris en Bolito, que es de la casa, pero que además una jugadora que tenía una proyección tremenda en el baloncesto de formación, luego tuvo lesiones, problemas que ella misma ha contado, problemas, bueno, de depresión, ansiedad, etc. Ha vuelto a jugar al baloncesto después de tomarse un descanso y ha vuelto, bueno, en un gran nivel. Es una jugadora que la veréis jugar al 1, al 2, al 3 y al 4. O sea, súper polivalente y prácticamente es todo en el cerebro de Gran Canaria. Viene acompañada por Angie Foll. Son jugadoras muy físicas y también con talento y luego, bueno, tienen a la máxima anotadora de la liga, que es Jay Lowell, un porcento anotador y muy bien acompañada también de Destiny Harden, desde que salió del Barça, está a un muy buen nivel anotador. Al final, un equipo que te corre, que por su físico te complica mucho el partido desde atrás y que seguro van a plantear un partido muy difícil para el Oceano Global High. Sí, hablamos precisamente del Oceano Global High. No sé si, hablando de la Copa de la Reina, yo lo estaba comentando antes, pasa por ganar de las cinco jornadas que quedan, dos son contra uno, Perfumería Avenida de Trovalencia, pasa por ganar las otras tres sí o sí. Sí, o sea, realmente con siete victorias estarías ahí en la lucha y creo que por haberas iría bastante bien el equipo, pero bueno, son tres partidos muy difíciles, el de hoy por físico de un rival, también hambre de victoria, porque están ahí abajo peleando con Celta por ese último puesto que el otro estaba en Vibre, con un C-0. Luego tienes el siguiente partido es Cary Laseu, es verdad que de momento no tienen a Lluvia Soler, pero bueno, siguen siendo un equipazo, ayer perdieron contra el Estu, pero bueno, un equipo muy duro y más allí en el Palau, en el Laseu, es muy difícil ganar un 14. Y luego tienes el Encino Lugo, que acaba de recuperar a Blanca Milla, como dato, ha hecho 22 devaloraciones en los dos partidos que ha jugado después de un año sin jugar. O sea, 44 devaloraciones en los partidos. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo y han ganado los partidos. O sea, que un Encino que empezó un poco mal, pero que viene en una trayectoria ascendente, que tiene mucho talento nacional y joven, y bueno, que será difícil también para el Jaini. Es verdad que creo que el Jaini tiene jugadoras más experimentadas, que en determinados puntos del partido eso suele ser una ventaja y que también es que creo que han estado jugando muy bien. Que simplemente, bueno, los rivales han sido ligeramente superiores. El otro día contra Zaragoza fue un muy buen partido. Fue un muy buen partido. Lo disfruté muchísimo y lo sufrí también. Al final le estás compitiendo de tú a tú a equipos como IDK, que tampoco reflejó el marcador final, el partido que fue en su casa. Zaragoza, bueno, al final, al final, difícil, pero bueno, imposible. Y ya la última para terminar, si te tienes que mojar, ¿quién crees que gana hoy? Sinceramente, objetivamente, creo que el Jaini. Bueno, pues, ojalá tengas razón. Que a priori, para mí, es superior. Yo también, yo también lo pienso. Ahora, ¿a dónde llevar el partido? Y lo decías antes, en esta liga, este año, cualquiera puede ganar. Sí, sí. O sea, sí. Es tremendo el nivel. Pero esperemos que no sea hoy la superior. Esperemos que no sea hoy. El primer balón del partido es para. Ozono, no baja y se arranca. Va a arrancar ya el segundo cuarto. Acaba de pitar el árbitro. Y ahí he visto cómo ha acabado el primero. Con ese más tres para Jairis, que es muy buen resultado, porque empezó horrible el conjunto de Eric Zurich. 0-10 de parcial. Y es verdad que despertaron con las canastas de Abby Bishop, que creo que ha tenido un impacto muy bueno en el partido. También se anteban reboteando. Terrebote ofensivo, consiguiendo notar. Anota ahora Gran Canaria. Vamos a ver qué tal es el segundo cuarto. Descanso del partido y ya veis que las cosas no van muy bien. Pero bueno, presento que lo veis por primera vez ante cámara José Clares, que sabéis que escribe todo en los blogs de Zona Jairis, que siempre os lo recomiendo. Y José directamente, ¿cómo has visto la primera parte? Pues yo creo que está claro que no ganan físicamente, porque eso es la ventaja que tiene, tanto en rebote como en tiros que se han visto muy forzados. Y salen por encima de nuestras manos. Tiene muchos problemas el equipo, Zona Jairis, tiene unos parciales, unas desconexiones mentales, porque empiezan muy mal, empiezan 0-10, luego en este cuarto le endosan creo que es un 0-8, que yo no sé, además con errores muy absurdas. Sí, muchas pérdidas de balón. Muchas, muchísimas. Sobre todo al principio del partido había muchas pérdidas de balón, pero creo que eso es algo que es de todos los partidos, porque yo recuerdo hasta ahora, creo que todos los partidos hay muchas pérdidas de balón, hay muchas, no sé si es, si tengo muy complejo, no sé qué quieren hacer exactamente, si les presionan mucho y le sacan un poco del juego. Parecen que para volver al partido siempre necesitan Arica Carta, necesitan que no te necesitan que aparezca. Sí, desde luego hoy sin duda el montón que estamos viendo es el equipo, porque a otros partidos atrás que no han notado, sí, es verdad que ahí sí que no había nada que hacer, pero hoy, bueno, vamos a ver cómo se... Y los árbitros, ¿qué te parece? Porque la gente hoy está bastante disgustada, a mí sinceramente no me está gustando nada, pero ni por un lado ni por otro. Yo creo que han pitado cosas un poco extrañas, se han pitado bastante 3 segundos de zona. Eso no se pita nunca. Bastante 3 segundos de zona, mucho más que la media de los partidos. Han pitado una técnica, por ejemplo, una jugadora de Canarias-Hardens por echar el balón a Azuri. O sea, no sé, me ha parecido un poco, ella tampoco se lo ha creído mucho. No sé, la falta que han pitado ahora a avisos, no sé, en el tiro... no lo traje raro, de esto es que no puedes decir que te perjudico, porque yo creo que perjudica a la torre. pero, por ejemplo, la segunda parte es demasiado parada, porque no paran de pitar, de parar el juego, de que si pasas, que si van a 3 segundos, que si van... no están dejando jugar. No favorece al final al juego y un equipo que yo creo que a los dos equipos les viene bien correr la pista. Sí, sí, sí. Y, pero bueno, que la cosa pasa por lo que estábamos comentando, por, básicamente, por igualar el listón físico y que empecemos a... Sí, vamos a ver, porque hay dos o tres jugadoras de Canarias que ha jugado prácticamente todos los minutos, Iri ha jugado prácticamente todos los minutos, Harden también ha tenido el segundo cuarto. La base era número tres, que ahora no me acuerdo, Alnaz, que también ha jugado casi todo el partido. Bueno, vamos a ver. Una rotación corta al final, que la Canarias. Bueno, vamos para la segunda parte y ojalá le den la vuelta. Pues horrible el tercer cuarto de Haydick que se va, lo mejor es el resultado, ese menos nueve, fíjate lo que tengo que decir. Y nada, hay que cambiar mucho las cosas si se quiere llevar este partido el equipo de Lipseries. ¡Vamos con Arika Carter! ¿Qué piensas de la lucha? Es un juego difícil, sabíamos que sería una batalla. La manera de jugar es diferente, jugan difícil, jugan diferente de cualquier equipo de la lucha, así que sabíamos que sería una batalla y hoy serían una mejor equipo. Ha salido la gente muy enfadada con el trío arbitral. No sé si crees que os ha perjudicado directamente. A ver, no me gusta nada hablar de los árbitros de un día que tú estás tan mal. Sí, para empezar. Pero a mí lo que me cuesta de entender es que yo intento siempre ayudar y respetar a los árbitros y quien me conoce y los mismos árbitros lo saben. Siempre seré, soy y seré muy respetuoso. Pero a mí me cuesta de entender, ¿no? La variación es en un mismo partido de discurso y de criterio, ¿no? O sea, que me parece bien el criterio de que ganarías, pues, se les permite meter mano si acabas con 13 faltas y el árbitro te diga todo vale, me parece bien. Me parece bien si aquí todo vale, pero luego no te pueden pitar tres faltas seguidas de cuerpecito en uno contra uno. Porque luego estás fuera. Estás fuera mentalmente, ¿no? Entonces, que bueno, yo creo que los árbitros han hecho su trabajo, han hecho un buen trabajo. No me excuso con los árbitros. Ya os he dicho que no me gusta hablar el día que peor estamos, que peor hemos jugado para nada, es una excusa. Pero si me preguntas como me estás preguntando, pues, pues sí, no lo entiendo. Estas cosas son las que no entiendo, ¿no? Es decir, como en un minuto te pueden decir cosas tan distintas como aquí todo vale y en la siguiente te piden una pata que no la ha visto nadie, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que desconcentran un poco y claro, pues a perro flaco, ¿no? Como ya éramos hoy, ¿no? Pues tampoco, lógicamente, no ayuda en nuestra ansiedad, ¿no? En nuestra ansiedad porque insisto, el partido lo perdemos nosotros, ¿eh? Insisto ahí porque no quede el titular de los árbitros. El partido lo perdemos nosotros, pero bueno, en un momento que estás remando ese 0-10, que estás luchando contra tu ansiedad, intentar ordenarte, no cometer más errores, porque al final es una... Es que se me ordena la cola porque al final si estás ansioso jugando en ataque y tomas decisiones precipitadas, ansiosas de no leer bien, de no tener un punto de paciencia, de lectura y tal, y la pierdes, estás relajando otro error y que la mayoría de veces esta gente a campo abierto pues te ha penanejado con canastas abiertas, ¿no? Entonces un poco ha sido la lectura del partido es esta, ¿no? Bueno, Belén, ¿qué os ha faltado hoy? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que al final todo lo que hemos trabajado durante la semana, bueno, hemos ido un poco al principio, bueno, los primeros minutos, creo que un parcial 0-10 no nos lo podemos permitir, yo creo que a partir de ahí hemos ido a remolque y nada, la verdad que estoy triste por el equipo porque también, bueno, nuestro partido aquí en casa con nuestra gente era súper importante y nada, ha faltado eso, pues al final están los 40 minutos súper activas, súper metidas en el partido y ya es verdad que han estado, bueno, han metido muchísimos tiros el último segundo y ya está, pues rebote, defensa, un poco todo en general. Y supongo que confía ahí en darle la vuelta también en la situación. Sí, por supuesto, no nos queda otra manera de intentar cuanto antes después dar la vuelta a esto, bueno, son rachas, ellas por supuesto vienen aquí y quieren ganar, como pasa en toda la liga, pero como os digo, pues en nuestra casa con toda nuestra gente pues no se nos pueden escapar del partido así. Bueno, pues una vez más, derrota de Jairi desde que estamos aquí, desde luego no tenemos suerte pero el partido sinceramente ha sido horrible, no ha sido para nada un buen partido, siempre ha estado debajo el equipo de Tixuris que ya habréis escuchado, que bueno, ha quedado bastante disgusto con los otros, yo también y yo creo que todo el mundo, no han hecho un buen partido pero al final es lo que decía él, cuando el partido es tan malo la excusa de los árbitros no sirve, ha salido todo mal realmente, esos parciales, desconexiones del equipo totalmente inexplicables y lo que decía también Belén, ahora no queda otra que levantarse, pero es que sinceramente lo que estamos viendo no invita al optimismo, yo creo que hacen falta cambios ahora mismo, no sé qué hay que tocar, no tengo ni idea, yo no me dedico a eso pero sí que es verdad que el equipo sufre unas desconexiones preocupantes porque da la sensación de que nadie es capaz de remontar la situación. Nosotros nos tenemos que despedir, no nos podemos decir otra cosa, lo sentimos por volver a contar otra derrota de Jairi pero esto no depende de nosotros y habrá que esperar al próximo partido aquí en casa el 21 de diciembre, jueves, para contar una victoria de Ozonor Valjairis aquí contra Ensino Lugol de hoy, un partido horrible y hay que decirlo pero nada, solo me queda daros las gracias a todos vosotros por estar una vez más ahí, dejad vuestro comentario, dejad lo que os ha parecido el partido, un like si os ha gustado y si hay algo por mejorar por supuesto pues estamos abiertos a cualquier sugerencia. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una vez más, soy desde luego los mejores y nos vemos en el próximo vlog o en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.